Una vez más, no lo había grabado aquí, pero estaba arriba de un río, tú y yo, no cabemos. Hoy, la gente se está dando cuenta que no eres un millón de recursos. Hoy, eso sigue, eso quiere demostrar que eres el mejor, yo lo único que quiero, con el apoyo de toda mi gente, pedirle un mano a mano. ¡Vamos! 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 Si es esto, si es esto lo que quieres, aquí nos vemos, junto con estos ritos, dentro de lucha de ellas.